Oh, 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 oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no se Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, a-taki-taki, rumba Oh, 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 oh Hay music, hay flow, suка Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no se Un besito, bien suavecito, bebé Takitaki, takitaki, takitaki Quieres un besito como un naki Te apuré a flotar como Narasaki Tendré los motores que hago a Naki Que en la discuta Jenny llegaron los gananaki No le paje, el puri sobre sale de tu traje Nos trajo patisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobre sale de tu traje Nos trajo patisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito, bien suavecito, bebé Takitaki, takitaki, takitaki Rumba Oh, 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 oh I am using high flows Boy, boy You say you wanna touch it, and tease it, and squeeze it With my piggyback, it's hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, there's no 90 years in the beat of A He said, hey, baby, wanna see me more I said, we should have a date, where? At the limit, give me school I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a whizzy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You just got no clasps, bitches and girls still I can talk to kids, shit, when I'm popping up, girl I'm a whole rich bitch, and I work like a brother still But the love is so fake, but they hate me so, girl El booty sobresale de mi traje No traje patricito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere conmelo el equipaje Báilame como si fuera el último Y enséñame ese pasito que no sé Un besito, bien suavecito, bebé Takitaki, takitaki Rumba I just said Careful when you come through my way My body already know how to play But work at, keep it tight everyday And I, 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 I know you need a taste And I, ooh, findin' in love Give a little ooh, ooh, get it well done I dance on the move, girl when I'm blown We keep movin' till the sun blowin' up Get ready to party, so fiesta Lo va checando, se va a siesta We can try, pero no hay que saber Come a talky talky, vamos, que me talky talky, girl Dálame como si fuera lo que me hable Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki talky, taky talky rumba